Es un poco más tajante, un poco más serio, porque yo he trabajado en ayuda a domicilio en España, en residencias en España, y también he trabajado en centros o residencias en Gibraltar, y ayuda a domicilio en Gibraltar. Dos países diferentes, dos mundos diferentes, de verdad. Apartar y quitar cualquier prejuicio sobre el tema de Gibraltar, que si Gibraltar es español, Gibraltar no es español. Bajo mi punto de vista, como está, está bien, de verdad. Créanme, porque si no llegase por ese pedrusco que está ahí en medio, la mitad de la línea de Concepción estaría sin trabajo. Pero bueno, más allá de temas políticos que a mí no me interesan, te voy a hablar de mis experiencias, todo lo que yo he obtenido a través de la experiencia en residencias en España. Jamás, jamás, y lo digo con el 100%, jamás volvería a trabajar en una residencia de mayores en España. Y lo digo así de tajante porque me pareció, y mira que estuve en dos diferentes, pero las dos eran exactamente lo mismo. Una tenía unas instalaciones un poquito más nuevas que la otra, pero me pareció vergonzoso lo que allí se hacía, ¿vale? De entrada, tú entras a trabajar y yo he tenido compañeros que según entraban estaban con una cara de serios de decir ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a hacerlo lo más rápido posible y nos vamos. O sea, eso es inviable en este tipo de profesión. Tú vas a ayudar a personas, no son cajas, no son libros, no son bolis, no son... Son personas que están en su último momento, sí, que algunos no se pueden mover, exactamente, pero ¡coño! Ahí estás tú para hacerles ver que todavía tienen algo que mostrar, que todavía tienen algo por lo que vivir. Y esto es algo que me pone a mí muy serio y me cabrea mucho este aspecto porque yo entraba a trabajar y a mí me cogían y me daban una lista con 13 usuarios y me decían a las 8 de la mañana a las 10 y media tienen que estar todos duchados, limpios, aseados y vestidos y abajo para desayunar. Y yo decía, ¿pero cómo carajo voy a coger a 13 personas diferentes? Hombres y mujeres, porque ahora se está integrando el tema de que no haya discriminación a la hora de cuidar un hombre o una mujer. Que eso es otra, ahí también eso es... Ahora os lo contaré también. Pero yo hacer un trabajo mal montando cajas en un camión lo podría hacer. Hacer un trabajo mal con personas que están en problemas diferentes, mundos diferentes y que cada uno está o con Alzheimer o otro puede estar sin pierna, otro puede estar encamado, otro puede estar que no te conoce, otro puede verte y gritar porque le da miedo, tiene fobias. Tú tienes que dedicarle mínimo una hora por persona para levantarla. Tú no puedes llegar y decir, venga arriba, venga, va, la ducha, venga, va, va, va. Los descolocas total. Y eso es algo y es una práctica que se hace en todas las residencias de España. Y a mí no me entra en la cabeza. Ya más allá, si yo por ejemplo tuviese a mis padres en esa residencia o en cualquier otra y yo hubiese que se actúa así, coño, yo sacaba a mis padres de esa residencia. Los cuidaba yo o pagaba lo que vale una residencia, pagaba a una persona profesional para que estuviese en casa y que hiciese lo mismo, pero con el 100% de la dedicación hacia esa persona. Tres días duré yo haciendo la lista de 13 personas en dos horas y media. A partir del cuarto yo cogí y empecé a hacer las cosas como se deben hacer, dando el trato personalizado para el cual esas personas están pagando. Yo me iba cada mañana, buenos días, y no siempre levantaba el primero de la lista a primera hora o el último a última hora. Al final yo iba modificando, porque todos tienen el mismo privilegio, ¿no? De poder levantarse cuando a ellos les da la gana. Yo iba haciendo una pequeña ronda y yo decía, ¿qué tal hoy? Bien, déjame para adentro un ratito que todavía tengo sueño. Venga, vale, perfecto. Eso lo hacía nada más que yo. El resto de trabajadores iba con la lista, empezaba desde el primero al último, y si el primero era a las 8 y le apetecía dormir hasta las 8 y media, directamente no dormía. Y alguno puede decir, bueno, Miguel, tampoco te pongas así, solamente no duerme media hora. No, no es que no duerma media hora, es que es una persona mayor. Tú tienes que tratarla con el respeto que se merece. Y si esa persona te está diciendo que quiere dormir media hora más, pues déjale media hora más. Otra cosa es que te diga que le apetece dormir hasta las 2. Oye, pues mira, entonces no. Ahí entran tus recursos y tus habilidades para hacerle ver a esa persona que tiene que hacer más cosas al cabo del día, ¿no? Y por eso te pagan también. No te pagan por levantarle, por ducharle, por limpiarle el pañal y por bajarlo a que le den de desayunar. A ti te pagan también por gestionarle la cabeza. Es que ahí es donde yo quiero llegar. Ese trabajo de gestión emocional en este tipo de profesiones no está pagado. Y no está pagado. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí viendo el directo o algo, que por cierto, gracias a Derrutas y Senda, a Rubén, a Juan y a Yolandeta, y a Remirón, 86. Gracias por estar aquí. Espera que os saludo. Y yo no sé si alguno conocerá a alguien que trabaje como esto, pero os va a decir completamente lo mismo. Y a lo mejor es un tipo de persona que se ha hartado del sistema y dice que quiere emprender y que quiere hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes. Yo lo tenía claro. Salí de la primera residencia con esto y me fui a la segunda. Pero es que la segunda me pasó totalmente lo mismo. En la segunda también había una integración para que los cuidadores pudiesen limpiar a las mujeres. Y todos los días, a primera hora, a mí me tocaba levantar a una mujer que se ponía blanca cada vez que me veía. Una mujer de unos 90 y muchos años que estaba bien mentalmente. Lo único que, pues, mayor. Directamente no tenía ningún tipo de problema, solamente que era mayor. Y esa mujer lloraba cada día porque yo la estaba viendo desnuda. Tú imagínate en qué cabeza cabe que una persona de casi 100 años que solamente se ha desnudado en frente de su marido con las vergüenzas que pueda tener esa mujer y que un desconocido llegue sin previo aviso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga para arriba a la ducha. La mujer se ponía blanca. Pues yo no fui tan cajante como para decir no, venga, nos vamos a duchar. Directamente yo cogía y le iba insinuando, yo le iba sugiriendo. Yo le sugería que yo estaba ahí para ayudarla. Y un ejemplo muy claro, yo le decía cuando usted va al ginecólogo o cuando iba ¿qué era, un hombre o una mujer? Me decía, un hombre. Digo, bueno, pues yo no soy ginecólogo, yo vengo a ayudarle a que se duche. Y yo le voy a proporcionar todo lo necesario para que usted se duche. Si quiere yo me mantengo al margen y solamente intervengo cuando usted me diga. El primer día fue así. El segundo día también. El tercero ya iba mujer, la mujer iba ganando un poquito más de confianza. Y a partir del cuarto día esa mujer ya se reía conmigo porque me decía chiquillo, como sigas viéndome desnuda al final no te casas. Como diciendo mira cómo me he terminado, ¿no? Pero esas son las cosas por las cuales se nos paga. Que es lo que a mí me flipa. O sea, no te pagan por ir a duchar a una persona. A ti te pagan por hacerle sentir bien. Y eso parece que se ha olvidado o que no. Yo no lo he visto en ningún tipo de libros. Por eso insisto en que si queréis ser cuidador este libro es fundamental. Porque este libro está escrito desde la experiencia y te estoy diciendo las cosas buenas y las cosas malas. Aquí. Todo. Todo. Y todo es un aprendizaje continuo. Si tú quieres recorrer este camino aquí están las claves. Yo te lo mando a casa no tengo problema. Escríbeme. Te lo mando por correo certificado a tu domicilio o a tu lugar de trabajo donde tú elijas. Dedicado y con un marca páginas. Esto es experiencia pura. Y esto te va a ayudar si quieres ser cuidador o si conoces a alguien que se dedique a esta profesión y quiera mejorar. ¿Vale? Entonces hablando del tema de residencias queda ahí claro terminar solamente hablando de que una persona que era una persona mayor era pianista de un barco de cruceros y terminó ahí porque sus hijos según él me dijo ¿vale? Yo creo en su palabra según él me dijo los hijos tenía siete hijos y ninguno se quería hacer cargo de él y entre los siete pagaban la residencia para que estuviese él ahí. El hombre nada. Un hombre mayor andaba comía bien no tenía problema no tenía diabetes no tenía nada simplemente estaba allí y muchas veces cuando yo iba a ducharle y ayudarle a la ducha yo solamente le alcanzaba lo que es el champú la esponja porque él tenía autonomía suficiente para hacerse su propia higiene y él me lo decía yo le contaba muchas veces toda la experiencia que yo tenía toda la experiencia que está aquí escrita y que había obtenido en Gibraltar y me decía lo mismo siempre me decía tú aquí no estás aprovechando el tiempo y que una persona que un usuario mayor te diga que tú no estás aprovechando el tiempo cuando tú piensas que estás haciendo un bien mayor por esa persona te quiebra la cabeza y te quiebra la cabeza y te deja flipando en ese aspecto porque todo tu castillo se viene abajo y dices si esta persona me está diciendo eso es que quizás tenga razón o sea yo no voy a decir que no tenga razón quizás tenga razón y ahí es cuando empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista y te das cuenta que efectivamente tiene razón gracias a esa persona pude volver otra vez a trabajar en lo que más amo en el sitio donde más me gustaba trabajar de ello y desde ese día no le he vuelto a ver no sé si está vivo si ya murió si sigue ahí pero enormemente agradecido a esa persona luego están las residencias y vamos a cambiar al otro apartado ¿vale? que es el domicilio y aquí me voy a enervar un poquito más porque me parece penoso ya no vergonzoso me parece penoso que haya gente que se pegue estudiando dos años en un ciclo formativo grado medio o de grado superior o formación no arreglada seis meses siete meses lo que sea para terminar limpiando una casa y si alguno ve esto y se siente identificado por favor que me deje un comentario y que me lo ponga yo me siento identificado porque yo fui con toda la mejor intención del mundo a las casas pensando que iba a ser igual que hacía en Gibraltar o sea iba a ayudar a la persona y cuando yo llegaba a las casas se trataba no de ayuda a domicilio se trataba de limpieza a domicilio y curiosamente un limpiador cobraba más que yo entonces cuando la comunidad de Madrid o la comunidad en la que estoy viviendo está subvencionando este tipo de servicios os está engañando y quizás nadie os diga esto por vídeo y nadie lo vaya a decir pero os están engañando estáis haciendo un trabajo para el cual no se os ha contratado pero el problema no es vuestro el problema es de la empresa que os ha contratado y está permitiendo que se hagan esas prácticas por medio de un trabajo que debería ser otro entonces yo siempre intento sacar el lado positivo de las cosas y todo ese desafío que tuve al final pues fue una bendición enorme porque gracias a saber lo que no quería tuve claro lo que sí quería esto es muy importante también porque más allá de que quieras ser cuidador o que quieras ser cualquier otro tipo de oficio tú para saber en qué dirección tienes que ir tienes que saber lo que quieres y muchas veces es más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres pero eso es por por tema de sociedad por tema de este sistema que muchas veces estamos con el no quiero no quiero no quiero no quiero no puedo en vez de estar diciendo no me voy a focalizar en lo malo voy a poner mi atención en lo bueno porque donde pongo mi atención pongo mi energía y en ella me transformo si yo me focalizo en las cosas malas voy a atraer a mí todo lo malo pero me voy a focalizar en las cosas buenas para atraer todo lo bueno lo mismo que cuando decía que si tú quieres ser un cuidador top modela al cuidador top no modeles a la persona que va allí hace su trabajo rápido lo hace mal y se va a su casa y luego no te excuses diciendo de que total si ganáis el mismo dinero haciéndolo bien o haciéndolo mal este no es el tipo de trabajo en el cual tú puedes ir a hacer las cosas bien o mal este es el tipo de trabajo en el que vas al 100% en todo momento o te estás defraudando a ti y después estás defraudando a la otra persona así que esto ha sido todo muchas gracias a los que hayáis estado aquí observando lo siento si en algún momento la conexión se ha ido pero bueno no dependía de mí el wifi va como quiera a veces vale entonces si vosotros pensáis que este tipo de vídeos este tipo de comentarios este tipo de directos perdón ayudan a otras personas o pueden crear conciencia y dar ese pequeño pasito tan necesario para salir de donde estás que como decía ayer ese pasito que no te lleva a donde quieres llegar pero sí que te saca de donde no quieres estar te saca de lo que no quieres para llevarte a lo que sí quieres te quita la atención de lo que no quieres pero sí te pone tu foco y toda tu atención en lo que sí quieres así que si pensáis que este tipo de vídeos ayudan a personas compartirlo no tengo ningún tipo de problema aquí os dejo mi libro quien cuida del cuidador en él te voy a hablar desde la experiencia no te voy a hablar porque me haya leído 50 millones de libros de cuidadores y yo he elegido la mejor parte y te lo he puesto aquí no yo te voy a hablar desde la experiencia desde cómo enfocar la mejor profesión del mundo desde el corazón y sonará un poco así un poco bohemio vale pero no pienses que todas las gratitudes que te van a llegar a tu vida o que el sueldo de esta profesión se mide solamente con el dinero el sueldo de esta profesión digamos que es 50% de dinero 50% gratitud que te llevas porque no hay mayor bendición en esta vida siendo cuidador que una persona que no lleva tu sangre que no te conoce que a priori no te ha elegido te lo agradezca y en este libro te voy a contar cómo hacer eso posible ya sea con niños con diversidad o con personas mayores así que sin más muchísimas gracias por haber estado aquí